Hola chicas, buenas tardes. Aquí les dejo un videíto más. Este es de cómo se utiliza el MES No More. Ustedes ya saben que es un látex líquido que se seca súper rápido y que nos ayuda mucho en el asunto de la limpieza de la uña. Ahorita ven que lo estoy aplicando no sólo por la parte de enfrente, sino también por la parte de la yema del dedo, porque voy a tratar de hacer la técnica del Marvel, que es con agua. Como podrán ver, bueno pues ya saben, ponemos las gotitas de esmalte ahí en el agua, no me sale nada bien, pero bueno, el chiste es que lo vean. Hago un súper intento de hacer una flor bien maravillosa, que ahorita van a ver que no me sale. Si acaso hay esas rayitas que están viendo. Y creo que ya fue todo. Metemos el dedo en agua, quitamos el exceso de esmalte que queda ahí abajo, y fíjense lo facilito que es. Yo sé que ahorita hay muchas opciones en cuanto a peel off, pero sigo pensando que el MES No More es el mejor de todos. La verdad es que aguanta perfecto, no nada más que lo metimos en agua, sino aparte del agua el esmalte. Miren, así de facilito se quitó y el dedo queda limpio. Hagan la prueba, hagan la prueba con otras marquitas para que vean que bueno, no nos funcionan igual. Y por supuesto ya saben, ¿no? Una plantilla Nails para completar un diseño súper fácil. Bonito día, chicas. ¡Gracias! ¡Gracias!